Música Dos puntos que a mí me parecen como especialmente críticos, digamos, para nosotros que tienen que ver con la idea de comunicación que tenemos, ¿no? Yo creo que todo este quilombo con el CTD, la cuestión de la ley de medios que abrió todo lo que pasó ayer, antes de ayer y que más o menos venimos siguiendo con los medios pone, para mí, la fuerza que tiene, más allá después del enfrentamiento concreto entre el gobierno y el grupo como Tarín o los grupos más concentrados para mí tiene un valor grande que creo que nosotros deberíamos poder también desde otros lados intervenir, discutir y plantear otro tipo de anunciados pero pone en juego una cosa que me parece fundamental que es el valor de la comunicación hoy ¿no? que tampoco tiene que ver con el tema solo de, bueno, de cómo la gente se ha mediatizado de cómo los medios hoy influyen cada vez más en la opinión a mí todo eso es una cosa importante, pero yo iría un poco más allá para plantear algo así como el valor que tiene la comunicación hoy en el modo de producción mismo, ¿no? hasta qué punto la comunicación no es hoy un piso y un escenario en el cual ya la producción tiene lugar, ¿no? entonces, a mí me parece que este para mí es un punto que yo les propondría como para discutir tratar de salir de una idea de la comunicación, creo yo, más deudora del siglo XX, si se quiere que es simplemente la circulación de anunciados la comunicación como circulación de opiniones y de mera información todo esto es un plano que está en juego, por supuesto, que todo el tiempo es un combate a este nivel y que es fundamental intervenir pero a mí me parece que hay un punto más de fondo que es hasta qué punto la comunicación y la transmisión y circulación de símbolos de palabras y demás ya hoy es algo que está directamente vinculado con la producción misma antes estaban los lugares de producción, la fábrica industrial y demás y además estaba la cuestión de la cultura, ¿no? de la representación, además estaba... ese es otro punto creo que por ahí desde los 70 para acá la comunicación ya es un terreno directamente implicada con la cosa de la producción y entonces ahí me parece que para lo que puede llamarse todo un área, un sector de la crítica habitualmente la izquierda era el que encarnaba este lugar de la crítica me parece que es importantísimo asumir esta cuestión para poder entonces construir medios, herramientas, dispositivos que puedan como meterse en la discusión fuerte que es esta, ¿no? pero yo creo que la discusión de la ley de medios pone en juego pero creo que lo pone de una manera limitada porque claramente los grandes pides de comunicación las grandes estructuras empresariales lo tienen muy claro que es justo, ¿no? o sea, está claro que uno de los principales grupos económicos hoy también son grupos mediáticos entonces es fundamental combatirlos, ¿no? es fundamental como intentar quebrar las esquinas dorsales de estos grupos que a su vez son grupos políticos ya directamente, ¿no? o sea, acá se ve claro como no es tan diferente lo que es un grupo económico con fuerza con bastante central en el modo de acumulación actual del capitalismo en Argentina con un grupo político que tiene como una capacidad fuerte de oposición y una capacidad fuerte de marcar agendas y de poner en discusión temas y bueno, y por supuesto con capacidad mediática y de comunicación, digamos, ¿no? ahora, yo creo que también el Estado de alguna manera quizás no no con tanta conciencia o no sé si con tanta conciencia no tan virtuosamente también se da cuenta de esto y busca intervenir, ¿no? y busca dar la pelea en este punto mi pregunta sería para nosotros acá para compartir, para pensar cómo nosotros también, desde otro lugar que no es ni el Estado a mí me parece, ni el Estado entre el gobierno, el turismo ni tampoco los grupos, por supuesto, empresariales cómo pensar esta dimensión como una dimensión muy importante para cualquier proceso de transformación o de crítica, ¿no? cómo hacer para asumir que hoy producir enunciados, producir símbolos meterse en este escenario de discusiones colectivas, públicas, ¿no? populares cómo hacer para intervenir teniendo en cuenta esta densidad, digamos yo creo que hay un montón de, acá bueno, hay varios grupos, varios compañeros que están como trabajando en este nivel me parece que para todos es un desafío asumir este plano, ¿no? asumir este tipo de problemáticas sabiendo que ya cuando discutimos hoy cómo hacer un medio estamos estudiando también directamente cómo hacer para intervenir en el modo de producción actual por un lado esto y por otro lado el otro punto que yo quería también poner en discusión de alguna manera o compartir las inquietudes que nosotros en la revista tenemos tiene que ver con la cuestión de lo popular, ¿no? ¿qué sería lo popular hoy? ¿cómo pensamos hoy lo popular? yo creo que también teniendo en cuenta y ahí vuelvo a poner en juego el tema de lo general teniendo en cuenta que lo popular hoy es bastante diferente a lo que era lo popular en los 70 hay seguros puntos en común hay seguros puntos en continuidad esto está clarísimo pero me parece que que también desde los 70 para acá quizás desde los 90 para acá con más fuerza aparece otro tipo de tramado social en donde ya hay una cantidad de sujetos y una cantidad de experiencias y una cantidad de formas de vida que nutren a lo popular y me parece a mí que en general los lugares desde los cuales intervenimos desde la izquierda no logran del todo dar cuenta de esta de esta heterogenización o de esta complejización o de esta gran mistura que es hoy lo popular, ¿no? ahí nosotros en la revista varias veces no hemos topado con esta cuestión hicimos un número que se llamaba Migra and Pop por ejemplo jugando un poco con la idea de Lonaca and Pop bueno en vez de pensar Lonaca and Pop en lo nacional como un código tan claro tan cerrado para pensar lo popular ¿cómo hacer para pensar migra, desmigración y pop, ¿no? abriendo este sentido de que los sectores populares son en general los argentinos que trabajan en fábrica y en el movimiento brevo y la típica, ¿no? o también la cuestión de las villas hoy las villas están claramente atravesado pobladas y bueno y animadas ¿no? con una viralidad muy grande por un montón de compañeros de gente que viene de otros lados pero también hay cuestiones más complejas que esta me parece a mí el último número que acaba de salir ayer a la tarde y ahí estaba circulando por ahí también está se llama el año del transa y tiene que ver con una investigación que hicimos estos dos meses tres meses para acá a partir de unos compañeros de un movimiento de colectivos un movimiento de trabajadores desocupados de la zona sur que fueron atracados atacados en sus casas por por los transas del barrio ¿no? la cuestión entonces de bueno ¿qué pasa con lo económico? por ejemplo en los sectores populares de los barrios en las villas en las periferias cómo hacer para pensar para enfrentar para dar cuenta de esto que es un problema que además está no solo en Argentina por supuesto no solo en Buenos Aires que está en Brasil que está en México que está en Colombia que está en muchos lugares y que realmente yo creo que por supuesto ni el Estado ni los gobiernos pero tampoco la izquierda pero tampoco los movimientos sociales del todo han podido ver cómo hacer ¿no? para dar cuenta de esto que yo creo que de alguna manera son conflictos contradicciones nosotros estamos tratando de hablar de si no podemos pensar esto como un nuevo tipo de conflicto social ¿no? en el cual ya no es tan claro que los movimientos sociales los organizaciones populares los movimientos de base se enfrentan a poderes transnacionales tan claro sino cómo estos poderes ya han penetrado ¿no? y como han también realizado mismo en los barrios y bueno nosotros vemos una cierto isomorfismo cierta cosa parecida a lo que está pasando en los territorios rurales ¿no? del campo argentino del campo regional con la penetración de los negocios de la exportación en territorios que hasta ahora eran marginales para la acumulación capitalista ¿no? territorios que hasta ahora no les interesaba y que de repente con el tema de la soja de la exportación y demás empiezan a ser colonizados se enfrentan a movimientos organizados como los movimientos campesinos y también unirse a este tipo de metodologías ¿no? de alguna manera se enraizan ahí logran poner a trabajar para ellos poner al servicio de ellos a mismos pobladores de la zona ¿no? este año desde el año pasado hasta acá en un año como saben ha habido dos compañeros muertos en el movimiento campesino en Santiago del Estero el último Miguel Galván fue muerto por un tipo de la comunidad mismo ¿no? o sea como estos negocios como esta forma de negocio que necesitan afectores populares para poder desplegarse en el caso de los barrios con el narcotráfico está claro con los transes y demás ¿no? logran de alguna manera descomponer o recomponer lo que nosotros conocemos como afectores populares enfrentándoles en sí mismos pero yo creo que como de una manera más compleja articulándolos a dinámicas económicas muy rentables que de alguna manera también son habitadas o son como recibidas por pobladores por sectores populares ¿no? creo que esto pone en juego otro tipo de problemáticas otro tipo de bueno y nos obliga a repensar también que es lo popular ¿no? por supuesto para decir bueno lo popular no es tan bueno como pensábamos no se trata nada de eso sino de ver la cuestión de la cantidad de matices ambigüedades que hay y lo que nos desafía a nosotros también para poder pensar y componernos de otra manera relacionarnos investigar ver que de qué manera plantear esas cosas ¿no? lo que nos desafía a nosotros lo que nos desafía a nosotros